Que era un estilo oscuro Si boludo Los res eh Osea Enfermando a mentes de oyentes en un mundo enfermo Vuelve tus ojos hacia Dios y no hacia esto Por los mismos se fatigan de mantenerlos abiertos La decisión no es fácil pero es tuya ¿Verdad o mentira? ¿Depresión o alegría? Tú elijas el sabor de la pastilla Una de las dos va a curarte La vida eterna es una ilusión percibida Que embora no se marcha pues no va a ninguna parte Puta locura Me agradece a los que son y tal de la conchera No me agradece a los que son eternos Esquivando la mirada del gran agujero negro Buscando la segunda oportunidad de otra vida Para en ella hacer las cosas que esta no les permitía Tus intenciones de moral no me afectan Cuestionas la mía porque ponen cuestión la tuya Es mucho más sencillo Seguir la recta Vidas complicadas Fruto de mentes complejas Mente complicada Fruto Ay no Exprimo aquí mi zumo de demencia Yo le gustaba de vuelta esa frase que me encantó Es mucho más sencillo Seguir la recta Vidas complicadas Fruto de mentes complejas Exprimo aquí mi zumo de demencia No te das cuenta No te das cuenta De que la versión que siento hacia esta sociedad de mierda Es mucho más racional de lo que piensas Yo no quiero una novia Quiero una puta Que me la chupe Que a mi el amor me la chupa La vida es absurda Como sus valores de mierda Quieren juzgar el bien y el mal A que coño juegan Que ahora creen ser los dioses que crearon A que coño están jugándose A los labios que traducen la verdad Se les tacho de paganos Dios me ama pero yo lo odio Así de recíprocos a veces el amor Tu Dios me ama pero yo lo odio Así de recíprocos a veces el amor Puedo morir en paz Puedo morir en paz La puta madre Que ese vado que me puso loco No puede ser Estoy a cien por hora Mi corazón ya es loco amigo No no amigo Con el tema de Linkin Park Linkin Park Y este Dios mio Dios mio Gracias por ver el video Gracias por ver el video